Hoy estaremos hablando sobre las propiedades de la miel o ciertas curiosidades que contienen la miel de abeja que muchas veces desconocen, lo miren aquí yo tengo, me quedan medio galón de miel, se había pues condensado o como dicen se cuajó, puesto así como si es congelada, cuando la miel se azucara es porque es muy pura, ¿verdad? Entonces estamos aquí envasándola en este recipiente donde podamos usarla con más facilidad que hacemos cada vez que vamos a utilizar un poco de esa miel, sea para usarla con limón, agua tibia, caliente para hacer un tratamiento para el pelo o para la piel, entonces la ponemos a calentar en el mismo momento en que la vamos a usar Nosotros sabemos que la miel es antiinflamatoria, ¿verdad? Tiene propiedades antioxidantes, es antibacteriana, se usa en heridas, en llaga, en quemaduras de la piel También se usa para cosméticos, en el asunto de la, lo que es para antiarrugas Yo quiero que ustedes sepan que le curé las ampollas de la balcela a mi hija con miel de abeja Cada vez que inmediatamente le puse esa miel, pues se le secaron las ampollas Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a usar un poco de esa miel así, sin, ya aquí se llenó Vamos a usar un poco de la miel, entonces, entre sus propiedades también tiene hierro, sí Es un antibiótico natural, vamos a, mmm, esta buena, bien pura ¿Qué vamos a hacer ahora? En otro envase, vamos a colocar un poco de esta misma miel Si queremos, la podemos llevar al fuego, para que ustedes vean cómo se pone Inmediatamente se puede utilizar Vamos a darle un calientito para que ustedes vean lo que vamos a hacer La miel de abeja es muy utilizada como un endulcorante natural, o sea, para endulzar los tés, cualquier bebida Entonces, miren aquí ya, como tenemos la miel, bien diluida Yo no la puse a calentar mucho, porque yo ahora la voy a poner en mi cabello Miren, 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 miren Nutre la piel, revitaliza el cabello Y evita que los rayitos se quiebren o se partan Entonces, como yo tengo ciertos rayitos en el cabello Aunque no se me ven mucho Ahora yo, con las manos Voy a colocar un poco de esa miel Que de hecho está tibiecita Sirve para revitalizar el cabello Cerrar las puntas Evita que los rayitos Donde el pelo está más débil Se partan Desde la punta Hacia la raíz Para nutrir nuestro cabello Quince minutos O media hora Como usted pueda tolerarlo Antes de lavarse el cabello Y también podemos hacer así Como es anti arruga Podemos mezclarla con aceite de coco Aceite verde O así naturalmente Y la colocamos en nuestro rostro Para minimizar las líneas de expresión Con movimiento Así como si estuviéramos faliando Circular Siempre hacia atrás Y así Con las yemas de los dedos Principalmente El dedo anular Que es el que debemos de pasar Acá en el contorno de los ojos Entonces Seguimos colocando En nuestro cabello Y ahora yo voy a lavar mi cabello En unos minutos También podemos usarla Para hacer jarabe Con rábano Cebolla Y verlo Así es que Recuerden suscribirse al canal Remedios Casero Para el cual estamos grabando Del día de hoy Miren Esto es lo que le da masaje En la punta Para que el pelo Quede hidratado Sea después de bañarse en la piscina Al tomar sol O bañarse en la playa Y también para hidratar su cabello Normalmente Hasta la próxima Recuerde Usa la miel